Saludos y besos desde el frente de mi mantecada para Guillermo Fidel, Juan Pablo hasta el Estado de México, Juan Mancilla hasta Denison, Iowa, a la banda de la Divo Construcción, Servando Bernal hasta Charco Azul, Jorge Limón hasta Chicago, Eva Karina hasta Huascachondas, El Padrino hasta Coatzá, Alberto Tón hasta San Cristóbal de las Casas Chiapas, Jacobo Ramírez hasta Paseo el Grande, Víctor Martínez hasta Alfareta, Georgia, Chapulín hasta Califas, Señor X hasta Chilpo Guerrero, Elías González, César Camacho hasta Duranguango y a Enrique Martínez, y recuerden amiguitos, así al Chile, me encanta cogerles cariño, se les quiere un madral. Hay que aceptar una cosa, este personaje es muy honesto, en la mayoría de las entrevistas que le he visto dar, siempre contesta de la manera más cuerda posible sabiendo lo que dice, hay que aplaudirlo, sin embargo, él es un claro ejemplo de que el jugador de fútbol debe ser sumiso y más cuando no tienes la calidad necesaria para seguir en primera división, solo para poder comer, naufragando en la desesperanza futbolística y en los cambios constantes de equipo. Para Armando Navarrete, su trayectoria profesional así fue, un nómada de las canchas, donde jugó donde pudo y con quien sea, sin importar si era un equipo de poca monta, si pagaban o no. Para Navarrete, lo importante era seguir jugando pese a todas las desventajas que se le pudieran presentar, pues no había de otra. Muchas veces su futuro ni siquiera estaba en sus manos, imagínate, depender de muchas personas para poder triunfar, claro que está en chino, y eso muy pocos lo saben sortear. La historia de este guardameta de por sí es muy triste porque desde un inicio, hay que decirlo, no sé quién le dijo que era portero pues su mala calidad constante lo llevó a navegar por aguas inhóspitas y a probar las mieles del descenso, pero no importa. Al igual como los técnicos reciclados, este también tenía una dosis de suerte y seguridad para contratarse con los famosos clientes del fierro viejo, aunque hoy la frustración de no volver a primera lo ha orillado a pensar en decir adiós pronto, aunque lo niegue. Aguas, porque se viene uno de los porteros más malos del fútbol mexicano en los últimos 20 años, ya que hoy te presento al arquero más reciclado del fútbol mexicano. Ojo, Navarrete fue muy inteligente, a pesar de que tiene manos de Atole, este nunca tuvo miedo al poco éxito que se le presentó, pues dejó en Dios su futuro. Es importante mencionar cómo este futbolista llegó a ser profesional, pues salió de una cantera que vio nacer a varios futbolistas importantes que se consolidaron de alguna manera en el fútbol mexicano. Esto es muy raro porque generalmente este tipo de jugadores triunfaron por la calidad que demostraron en la cancha, aunque la mayoría a la larga se terminó desinflando. Sin embargo, el caso de Navarrete y su fracaso como guardameta se pudo dar por varias situaciones que mencionaremos en este punto. Surgido de la cantera de la Escuela Municipal de Zamora, Michoacán, Escuelita, donde salió la pájara Chávez, Luis Dandín, que terminó en el basurero de la historia por los excesos, Rodrigo del Pollo González y su ópera prima, Rafael Márquez el Kaiser. A Navarrete, de chavo se le vieron algunas cualidades interesantes, la mejor, el no tener miedo a los encontronazos, uno a uno y algunos reflejos. Su niñez la vivió a la sombra de sus hermanos quienes jugaban fútbol en la municipal y para él era como ver a sus ídolos. Navarrete, de niño, era chaparrito y no pesaba mucho. Cuando fue a pedir una prueba al Atlas, lo mandaron por un tubo porque no presentaba las características de un guardameta. Lo rechazaron dos veces, sin embargo, su maestro Carlos Sevilla, quien le echó la mano pues tenía cierta influencia en el club, fue como lo metió a las básicas solo con la condición de que aprendería sin la necesidad de estar registrado. Esa oportunidad no la desaprovechó el michoacano. Al cabo de un año, el Atlas no tenía portero en su categoría de 16 años y el único que estaba allí era Armando, pero sin registro. Fue así como el Atlas por fin lo fichó y de ahí empezó una carrera de aciertos, desaciertos y un andar y venir de equipo en equipo. Cabe señalar que durante ese proceso, algo pasó en la vida de Navarrete, quien para aliviar la soledad y el extrañar de su familia, un día tomó la Biblia y la empezó a leer. De la noche a la mañana le había tomado interés y se empezó a meter a un grupo de atletas evangélicos. Según el guardameta, tomar esos hábitos le dio mucha paz interior y le ayudó a superarse en cada juego. Su ascenso se dio como la espuma, Navarrete de Chavo tenía buenos reflejos como lo dijimos, pero su peor error fue no tener miedo en las salidas temerarias. Eso le costaría un cambio de aires años más tarde, aunque luego llegó a tener una oportunidad en Atlas de Morro. También se le abrieron las puertas en la selección nacional, sub-17, y al cabo de algunos años debutaría en aquel lejano 2001 en un juego ante Puebla donde no le fue nada mal, pero en la mayoría de sus actuaciones nunca pudo dominar el nerviosismo. Otro de los factores que tumbaron la carrera de este portero. Con Atlas jugó 34 partidos en 3 años y para ese entonces ya estaba casado, con familia. Sin embargo, en ese entonces le llegó lo peor, una lesión de rodilla que lo hizo mudarse a Toluca. A pesar de todo y al cabo de un año se recuperó, con los diablos solamente disputó 3 partidos pues Hernán Cristante era inamovible. Después de esa lesión, Armando ya no volvió a ser el mismo. Ahora era más temeroso y más nervioso para atajar. Esa sería la lápida final en su carrera. Aquí es donde empieza el viacrucis de este jugador. A pesar de que apenas se gestaba su ascenso, este se conformó en deambular por diversos equipos. Luego de su efímero paso por el Toluca, Navarrete encalló en el Veracruz de 2004-2005. En ese año solamente alcanzó a disputar 6 partidos pues Jorge Bernal era el titular. Navarrete no había podido salir de esa lesión y en los equipos donde andaba siempre le tocaba hacer banca. Supuestamente algunas voces dentro del cuadro escualo decían que el arquero había quedado tocado y muchas veces no le gustaba arriesgarse. Pero esa confianza había que trabajarse por lo que cambiar su mente sería muy complejo. Aún así, al cabo de un año regresó al Atlas. En ese mismo 2005 llegó para disputar el Apertura jugando solamente 7 partidos y en 2006, sorpresivamente, era adquirido por el América, donde sería banca de Memo Choa. Bien, desde aquí empieza el punto de inflexión de un jugador el cual solamente hasta la fecha ha tenido dos dueños, el Atlas y el América, quien en ese año compró su carta. Desde ese entonces hizo deambular por el fútbol mexicano dependería única y exclusivamente del conjunto azul crema. Aquí podemos decir que hay pros y contras. Uno, es feo depender de terceros y dejarles en sus manos tu futuro. Pero las ventajas son que quizá no te quedes sin chamba aunque seas maleta. La realidad es que Navarrete pasó para 2006 al Zacatepec, equipo que en ese entonces era una especie de filial de la América. Ahí solo disputó dos encuentros regresando para 2007 a Coapa. De ahí fue banca casi eterna de Memo Choa una vez más. Pero en 2011 fue donde por fin llegaba su momento, ya que Memo partió al Ajaxio de Francia dejando bajante la meta. Cuando por fin tendría el camino casi libre para que su carrera se propulsara al infinito y más allá, llegó la de Bacle. Una vez más, Navarrete era presa de sus nervios y de sus temores. Malas salidas, goles infames, pocas atajadas sobresalientes y un mar de dudas rondaron los juegos de Armando. En varios encuentros cometió grandes errores garrafales. Incluso en su última temporada con América, que fue en el Apertura 2011, este se comió la módica cantidad de 56 goles en 31 partidos, dejando al América fuera de la liguilla en el clausura. Eliminado en cuartos, goleado por el Morelia 5 goles contra 3 en el global y para el Apertura 2011, ni siquiera llegaron a la media tabla, siendo coleros con 15 unidades, solo por encima del Atlas, quien fue el peor equipo del torneo con 12 unidades. La carrera de Navarrete estaba acabada, pues sus malas técnicas para atajar le costaron al América ser el hazmerreír de ese año. Fue ahí donde pasó al Atlante, de intercambio por Moisés Muñoz, quien a la postre sería campeón con el AVE un año más tarde. Para 2012, Navarrete ya era cliente de los errores, si en América era Timurato, con el Atlante había acrecentado esas endebles técnicas para atajar. No duró mucho más que 6 meses y de ahí pasó a Necaxa, donde estuvo por un año en el ascenso, donde se quedaron en semifinales en aquella goliza que le esclavó el extinto Nesa FC. La carrera de Navarrete estaba destinada al fracaso, a pesar de que su carta era del América. En 2013 pasó a Puebla, donde fue banca por todo un año y de ahí deambuló tristemente por el ascenso en Irapuato, Cimarrones, Acatepec y actualmente en Venados de Mérida. Navarrete sí, tenía su chamba segura, pero conforme pasaban los años, su sueldo se reducía y también sus opciones para seguir activo. La edad le estaba pasando la factura. Una de las cosas que dejó Navarrete en el basurero de la historia de los guardametas de la Liga MX es esa, las formas de atajar y la calidad. Para muestra, lo que sucedió en América en el 2011 cuando Carlos Reynoso dirigía al AVE en uno de sus peores torneos en la segunda década del milenio, donde se llevó regañiza tras regañiza del técnico, quien ya no soportaba verlo teniendo errores garrafales. Disparos que le llegaban de fuera del área muchas veces las escupía al centro y dejaba al delantero rival que lo fumigara con goles. Salidas a destiempo, por ejemplo, en el Clásico de Clásicos en aquel octubre del 2011, en el segundo gol de Chivas que vino desde un córner, Navarrete salió a atrapar pollos. Cuando parecía que bajaba la bola, ésta se le escurrió entre las manos dejando solo al delantero de Chivas para que concretara el dos goles contra uno. Pero minutos más tarde, otro servicio al área por derecha llegaría para techar a Navarrete, quien de nueva cuenta se tragó el gol, dejando al Cubo Torres que le rematara. Otra de las múltiples fifias llegó cuando estaba en el ascenso con Ecaxa. Por su culpa, se desencadenaron varios goles. Uno de ellos muy conocido fue en un juego en el Victoria ante Dorados cuando un pase a profundidad y a velocidad del delantero por parte del Temo, Navarrete salió de nueva cuenta persiguiendo gallinas, esperando a que el delantero se hiciera con la pelota hasta llevárselo y anotar. Navarrete era capaz de hacer que los disparos que iban desviados terminaran en gol. Era toda una calamidad y en realidad, actualmente, en la Liga de Expansión, lo sigue siendo. Todos los errores que ha cometido este mequetrefe manos de aceite han sido una carga completamente desastrosa en su carrera y para sus equipos. Pero a pesar de eso, de manera sorpresiva, siempre ha sido un portero que ha estado en equipos aunque sean fantasmas. A raíz de su mala fama, equipos de poca envergadura y otros que desaparecieron como el Zacatepec adquirieron sus servicios, reciclando a este jugador. No sabemos si fue la ayuda de Dios o las circunstancias, pero la realidad de este futbolista fue no pasar muchas penumbras monetariamente hablando. El pan nunca faltaba a pesar de ser una auténtica agonía bajo los tres palos. Pero quizá no todo sea malo para este jugador quien dejó su carrera en manos del señor. Había momentos en que Navarrete se convertía en Manuel Neuer, tenía buenos lances y sorpresivos reflejos. Eso sí, cuando este trataba de sacar un disparo a quemarropa o de media distancia, siempre se lucía. Creo que la imagen de este guardameta que más quedó grabada fue en aquel clausura 2011 cuando derrotaron a Santos y este tapó un disparo de Darwin Quintero que parecía gol cantado. Los medios, como siempre, lo agrandaron por unos momentos argumentando que había portero de calidad en Coapa, algo que solo fue una triste falacia. Navarrete tuvo mucha suerte o quizá fue la mano de Dios como lo decíamos. El chiste es que este fue agraciado. Aún así, en su momento, pidió tener una revancha con el América, el equipo de sus amores y donde su estancia fue un concierto de despropósitos. Eso bastó para que la afición azul crema lo terminara odiando. En los demás clubes era lo mismo, solo que sus yerros no se magnificaban tanto por el tipo de equipos, poco mediáticos. Hace algunos años, Navarrete estuvo a punto de quedarse sin empleo pues cuando militaba en el equipo cañero de Zacatepec, se decía que la franquicia desaparecería o se mudaría, aunque siempre estuvo a la espera de que el América lo colocara en algún club que quisiera sus servicios. Aún así, siempre se reducían las opciones de este guardameta. Al final, el Zacatepec por allá del 2017 solamente cambió de manos a gente de Chivas, saliendo por la puerta de atrás llegando así en ese mismo año a Mérida donde se quedaría tranquilo. Los cambios del ascenso se retardaron y llegaron hasta este 2020 pero aún así no hubo problema pues en Mérida este guardameta polémico encontró cabida hasta la fecha. Mucha afición de Venados no está contenta con que este arquero sea el titular pero a falta de dinero se tienen que conformar con lo que este veterano puede ofrecer. Si bien el presente de Navarrete no es el mejor podemos decir que tuvo mucha suerte y no desistió. A pesar de que no es un buen arquero se mantiene ahí con ayuda de la fe y del destino que parece ser que a él sí le sirvió que el club de sus amores le maneje la carta y lo recomienda a clubes pequeños cuando menos para poder vivir. Al fin y al cabo algo que sí sabemos es que este guardameta siempre ha trabajado en silencio. No es un bocasas y sobre todo es una persona muy disciplinada a pesar de que es un bodrio bajo los tres palos. Armando Navarrete será sin duda uno de los porteros más reciclados del fútbol mexicano y de los más recordados por las falencias que tiene debajo de la portería y que a pesar de ser muy malo siempre tendrá trabajo. Es por eso que yo te pregunto ¿crees que Navarrete fue satanizado de más por sus malas actuaciones? ¿Qué es lo que recuerdas más de este portero? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima.